Música ¿Tenés mujer o no tenés mujer? Tengo mujer, hombre y marido ¿Hombres y marido? ¿Cómo sí? Bueno, entonces, o sea, vos tenés hombre y tenés mujer Machos también Machos también ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? No tengo burlesa No tengo burlesa, mi amor 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 A ver qué pasó ahí va, se lo tiene que decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.